Las tubuladuras son estas, es desechable, tiene la parte que se conecta al ventilador, por donde pasa el aire y el sensor de flujo. Y en el otro lado, está directamente para conectar al filtro y luego al paciente. Aquí la tenemos abierta. Cogemos esto para acá. Esto tiene una formita para meter aquí. Sensor de flujo. Esto es lo que sensa, si el paciente respira o no respira. Con una mano es complicado. Ventilador montado. Debajo. Tenemos otro pulmoncito y un filtro. El filtro baja. Y el agulito recto al tubo del paciente. Y tenemos más aparatejos que hacen forma de codo, por si algún día falta alguno. Y estos se llaman swivel. Y eso es todo sobre el ventilador. Dos pulmoncés.